Creemos en un solo Dios, alegría y sabiduría, tenedme. En Jesucristo, tu Hijo, que nació de nuestra gente. En Jesucristo, tu Hijo, que nació de nuestra gente. En Jesucristo, tu Hijo, que nació de nuestra gente. En Jesucristo, tu Hijo, que nació de nuestra gente. En Jesucristo, tu Hijo, que nació de nuestra gente. Ilumina, ilumina nuestra gente. En Jesucristo, tu Hijo, que nació de nuestra gente. En Jesucristo, tu Hijo. Ilumina, ilumina nuestra gente. Dios Padre de los pobres y de los humildes que han elegido a María para que fuera templo de tu gloria. María, acoge ahora nuestras súplicas. Digamos, por intercesión de María, escúchanos, Señor. Por la Santa Iglesia, para que, acogiendo con humildad a la fe, el don de la salvación, sea cada vez más canal de gracia y de perdón. Para la humanidad, oremos al Señor, por intercesión de María, escúchanos, Señor. Por todos los pueblos de la tierra, para que descubran el camino seguro para un futuro de progreso real. En la serenidad y en la paz, oremos al Señor, por intercesión de María, escúchanos, Señor. Por los más necesitados de nuestra sociedad, para que todos reciban la ayuda y el calor de un servicio generoso por parte de quienes, como María, consagran su vida en beneficio de los demás. Oremos al Señor, por intercesión de María, escúchanos, Señor. Por todos nosotros, reunidos en esta celebración, para que el espíritu de gratitud y de alabanza que brilló en la Virgen María, nos haga siempre fieles y agradecidos en los momentos de prueba y de alegría, oremos al Señor. Por intercesión de María, escúchanos, Señor. También por estos 15 años, por estar celebrando 15 años de Ledy Maribel, gracias, Señor Jesús, porque eres Tú el que está siempre en medio de nuestras vidas, en medio de esta familia. Por intercesión de María, oremos al Señor, por intercesión de María, escúchanos, Señor. Por los hermanos que han patrocinado este evento, Osmar Mendoza, Santos Cruz, Darwin Cruz, Mendoza, que el Señor siempre les cuide, les fortalezca. Donde quiera que ellos se encuentren, oremos al Señor. Por intercesión de María, escúchanos, Señor. Padre misericordioso, que conoces nuestros corazones, ven, ayúdanos de la debilidad humana y por intercesión de la Virgen María, escucha nuestras súplicas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora vamos a pedirle gracias a nuestro Padre Celestial, a través de un canto, nos sentamos para dar gracias a Dios. Gracias a nuestro Padre Celestial, a través de un canto, nos sentamos para dar gracias a nuestro Padre Celestial, a través de un canto, nos sentamos para dar gracias a Dios. Gracias a nuestro Padre Celestial, a través de un canto, nos sentamos para dar gracias a Dios. Gracias a nuestro Padre Celestial, a través de un canto, nos sentamos para dar gracias a Dios. Gracias a nuestro Padre Celestial, a través de un canto, nos sentamos para dar gracias a Dios. Gracias a nuestro Padre Celestial, a través de un canto, nos sentamos para dar gracias a Dios. Gracias a nuestro Padre Celestial, a través de un canto, nos sentamos para dar gracias a Dios. Gracias a nuestro Padre Celestial, a través de un canto, nos sentamos para dar gracias a Dios. Gracias a nuestro Padre Celestial, a través de un canto, nos sentamos para dar gracias a Dios. Gracias a nuestro Padre Celestial, a través de un canto, nos sentamos para dar gracias a Dios. Gracias a nuestro Padre Celestial, a través de un canto, nos sentamos para dar gracias a Dios. Gracias a nuestro Padre Celestial, a través de un canto, nos sentamos para dar gracias a Dios. Gracias a nuestro Padre Celestial, a través de un canto, nos sentamos para dar gracias a Dios. Gracias a nuestro Padre Celestial, a través de un canto, nos sentamos para dar gracias a Dios. Diciendo, Dios te salve María, llena a él de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, reacciona por nosotros los pecadores Ahora en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, gloria a Dios y gloria al Espíritu Santo Ahora viene ese saludo también Donde el Señor le dice, mi pazoteco, mi pazotoy No tomes que encuentran nuestros errores, sino la fe de tu iglesia Que la paz de Cristo esté con cada uno de nosotros Démoslo fraternamente, un saludo de paz Donde el Señor le dice, mi pazoteco, mi amor Donde el Señor le dice, mi amor Que el Señor le dice, mi nombre es tu amor Donde el Señor le dice, mi amor ¡Qué hora la ha trabajado! ¡Cuándo nos damos las manos! ¡Con el sueño y yo llamo! ¡Cuándo mando que llevamos! ¡Un hilo se levanta! ¡Cuándo nos damos las manos! ¡Con el sueño y yo llamo! ¡Cuándo mando que llevamos! ¡Un hilo se levanta! ¡Cuándo mando que llevamos! ¡Qué hora la ha trabajado! ¡Qué hora nos damos! ¡Qué hora nos damos en el trabajo! ¡Nantan en la revolución! ¡Condodos nos damos las manos! Con el Señor dijo ya Cuando mando que estamos Unidos de tierra Con la mano Con el Señor dijo ya Cuando mando que estamos Unidos de tierra Dame la mano, hermano Dame mi corazón sincero Al bañilista vaquero Yo me doy todito entero Todos botamos las manos Con el Señor dijo ya Cuando mando que estamos Unidos de hermandad Todos botamos las manos Sobre el Señor dijo ya Cuando mando que estamos Unidos de hermandad Bueno, hoy como no tenemos a Jesús sacramentado aquí Vamos a rezar juntos esta oración diciendo Alma de Cristo, santificame Cuerpo de Cristo, sálvame Sangre de Cristo, entreárame Agua del costado de Cristo, lávame Pasión de Cristo, concórtame Oh, buen Jesús, óyeme Dentro de tus llamas, escóndeme No permitas que me aparte de ti Del maligno enemigo Defiéndame En la hora de mi muerte Llámame Y mandame ir a ti Para que con tus santos te alabe Por los siglos de los siglos Amén Vamos a hacer la oración final Querida y tierna madre Madre mía María, ampárame Cuida de mi inteligencia De mi corazón Y de mi sentido Para que nunca cometa el pecado Santifica mis pensamientos Afectos, palabras y acciones Para que pueda agradarte a ti Y a tu Jesús Y Dios mío Y contigo llegue al paraíso Jesús y María Dame su santa bendición Que el Señor nos bendiga siempre En nombre del Padre El Hijo y el Espíritu Santo Amén Podemos ir en la Padre del Señor Bueno Cantó al final Gracias. 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 Y entonces, le damos las gracias a todas las personas que hicieron presentes a este bonito evento El día de hoy, en donde estamos ubicados En la casa de la familia Mendoza Ramos Agradecer ahí a doña Nolvia Ramos por la invitación Oscar Mendoza, Darkwing Cruz, Santos Cruz Mendoza Y llegó el momento más esperado, señoras y señores, niños y niñas El momento que todo el mundo quería ver Llegó el momento de la entrega del anillo a la señorita Leki Mendoza En esta ocasión, hace entrega de su anillo a su madre, Norvia Mendoza El momento que ella se esperaba, familiares, amigos, amistades Hermanos en Estados Unidos Me quiero porque así es como me quiero Me quiero y sabes bien a qué me refiero No quiero nada más porque no puedo No quiero nada más porque así es como me refiero No quiero nada más porque así es como me refiero No quiero nada más porque así es como me refiero No quiero nada más porque así es como me refiero A su hija Leki Mendoza Leki Mendoza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!